Hoy presentamos, El Puente de Tehuacán, por Vladimir Tellez. Esta historia me pasó hace aproximadamente 25 años. Después de todo este tiempo, no le he encontrado explicación. Tal vez alguien del Club del Unicornio me pueda ayudar a entender qué fue lo que realmente sucedió. Ahora vivo en Ciudad de México, pero cuando esto sucedió yo vivía en Puebla, en un lugar llamado Tehuacán. Nunca fui un buen estudiante, pero hacía lo que podía. Pasaba la mayor parte del tiempo echando relajo con mis amigos y con mi novia. En ese entonces pasaba todo el día fuera de casa. Tampoco era como que hubiera mucha exigencia con mi familia, tal vez porque sabía que, aunque fuéramos, como dirían, traviesos, nunca nos pasamos de la raya. No había mucho que hacer en el pueblo, no solíamos tomar. Simplemente éramos chamacos que pasábamos el día dando vueltas y jugando cerca del río. Hacíamos las tonterías típicas de quienes éramos jóvenes en ese entonces, cuando no era común tener celulares o videojuegos. Regularmente perdía la noción del tiempo porque nos divertíamos. Pero una noche, cuando iba regresando a casa, no era tan tarde. Aproximadamente habrán sido las diez de la noche, y estaba medianamente iluminado. Para llegar a donde vivía, había que pasar por el puente para poder cruzar así el río. No era hondo, pero estaba lleno de lodo. Así que era mejor cruzar el puente. Si no conoces el lugar, se podría decir que asusta un poco. Son puentes viejos, de arcos muy descuidados. Pero era mi ruta de todos los días. Ya estaba acostumbrado a ello. Pero esa noche fue distinta. Mientras pasaba cerca del puente, empecé a escuchar unas pequeñas risas de niños. Parecían provenir debajo del puente. Eso me pareció extraño, por la hora. Y era bastante oscuro para que estuvieran niños jugando en el río. Decidí asomarme para ver si conocía a los chamacos. Ya saben, el adolescente que se quería sentir adulto y regañarlos. Pero al voltear a ver, no había nadie. Me asomé por el otro lado, y tampoco. Para quienes conozcan el río, saben que los puentes son muy pequeños como para que te puedas esconder ahí. Pero yo seguía escuchando cómo chapoteaban justo debajo de donde yo estaba. Era frustrante no saber de dónde provenían esos ruidos. Comencé a asustarme, pero aún así volví a asomarme. Y lo hice una vez más por ambos lados, intentando hacer el menor ruido posible para que nos escondieran. Pero no vi nada. Así que decidí apurar mi reyes a la casa. Tal vez alguien más valiente que yo hubiera bajado a ver, pero en ese tipo de casos, yo no quería averiguar más. Empecé a caminar. Me quedaban solo dos pasos para cruzar el puente. Y justo en ese momento, empezaron a escucharse gritos terribles, como si le hubieran hecho algo a los niños. Por reflejo, volví a voltear, pero seguía sin haber nada. Me detuve. Solo seguí mi camino y corrí a casa asustado. Como era de esperarse, en casa nadie me creyó. Pero ahí no termina la historia. Los días siguientes le pedí a Joaquín, mi amigo y vecino, que me acompañara, que nos fuéramos juntos. Le platiqué lo que había pasado y se burló de mí. No lo juzgo, yo también lo hubiera hecho. Dijo que seguramente alguien me había hecho una mala broma. Y para ese momento yo pensé que era probable que tuviera razón, pero de todas formas me acompañó. Así pasaron varias semanas y no pasaba nada. No sucedió de nuevo nada de extraordinario, pero yo supuse que era porque estaba seguro mientras yo no cruzara solo. Y supongo que Joaquín ya se estaba hartando de tener que acompañarme. Casi al cumplir un mes después de que escuchara los ruidos, Joaquín y yo íbamos juntos regresando a casa. Esa noche especialmente, Joaquín se burlaba de sobremanera hasta que llegamos al puente. En ese momento volvió a suceder. Empezamos a escuchar esas risas como si estuviéramos escuchando niños. Al principio pensé que esta vez sí era una broma de su parte, pero lo vi. Él estaba pálido. Cuando él me volteó a ver, parecía estar diciendo, ¿tú también lo escuchas? Nos asomamos de nuevo abajo del puente. Primero juntos y luego uno de cada lado. No encontrábamos nada. No veíamos de dónde pudieran provenir aquellas risas, pero cada vez se escuchaban más fuertes. Le dije a Joaquín, mejor vámonos. Otro día más temprano vemos qué es lo que sucede. Él simplemente afirmó con la cabeza. Estábamos a punto de comenzar a caminar, pero él se cayó frente a mí. Alguien había amarrado sus agujetas entre los tenis. Ninguno entendía cómo pudo haber sucedido eso. Tampoco estábamos con ganas de averiguarlo. Él estaba en el piso intentando desatar el nudo y entonces golpeó mi pierna. Lo vi. Él estaba viendo fijo hacia enfrente. Su mirada parecía dirigirse un poco hacia el piso. Con miedo, lentamente, di la vuelta para ver qué era aquello que estaba mirando. Eran cuatro pequeñas siluetas dentro del puente. No eran como niños, eran más bien como si viéramos a personas muy, muy, muy pequeñas, de no más de 30 centímetros. Se movían como si se estuvieran burlando de nosotros y seguíamos escuchando sus risas. Joaquín no se detuvo a desatarse las agujetas. Simplemente se sacó los tenis, los tomó y se apoyó en mí para ponerse en pie. Los dos casi de manera inconsciente seguíamos viendo esas figuras mientras dábamos pequeños pasos hacia atrás. Entonces Joaquín me jaló para que empezáramos a correr. Queríamos salir en ese momento de ese lugar. Pero una vez más, justo dos pasos antes de cruzar el puente, lo volvimos a escuchar. Era un alarido aterrador como si le estuvieran haciendo algo horrible a unos niños o lo que sea que fueran esas criaturas. Y una vez más, por reflejo, aun cuando ninguno de nosotros queríamos voltear a ver, lo hicimos. Dimos la vuelta y nos quedamos congelados. Vimos que de todas las pequeñas siluetas en el puente, solo una quedaba en pie. Las otras parecían estar tiradas sobre el puente, como si algo las hubiera atacado. Aún se escuchaba una pequeña risa. Joaquín me jaló con fuerza para salir del puente. Y corrimos, corrimos como si no hubiera un mañana. En ningún momento volteamos hacia atrás. No nos detuvimos hasta llegar a nuestra calle. Seguíamos sin poder creerlo. Le contamos a nuestras familias, a nuestros amigos. Pero todos nos tiraron de locos. Nadie pareció creernos, aunque tampoco nadie quiso ir a revisar. Lo único que nos dijeron fue que deberíamos regresar más temprano a casa. Hola, criaturas de alturas diferentes. Gracias por acompañarnos en historias que necesitan ser contadas. Y por supuesto, hay que agradecer a Vladimir Telles por haber enviado esta historia. ¿Qué les pareció este pequeño relato? ¿Qué creen que hayan sido esos pequeños seres? Hay seres que habitan en la oscuridad que parecieran haber salido de lo más profundo de nuestras pesadillas. ¿Acaso estas criaturas eran los famosos duendes? Y en este caso, al parecer sí son famosos. Porque mientras buscaba algunas imágenes para ilustrar este video, descubrí que, al parecer, no es el único caso en Tehuacán, Puebla. Según los resultados, hay una leyenda, la cual extraigo del periódico local, El Sol del Puebla. Vamos a escucharla también. El Puente de los Duendes, Leyenda Local En uno de los caminos del municipio de Tehuacán, en el estado de Puebla, existe un puente de piedra que encierra una leyenda. El Puente de los Duendes. Se cree que el puente está dominado por duendes que atraen a sus víctimas y los arrastran debajo de su estructura sin dejar rastro de ellas. Se dice que un hombre logró salir, por lo que, gracias a él, se conoce un poco más sobre este mito. Cuenta la leyenda que una noche de invierno un campesino a salir de una fiesta comenzó a sentir mucho frío, así que se dedicó a buscar unos leños para hacer una fogata. La madera se encontraba muy cerca del Puente de los Duendes. El hombre se acercó al hogar y agarró un par de leños. Mientras caminaba de regreso, escuchó el fuerte cacareo de una gallina, y como también tenía algo de hambre, comenzó a seguirla. A pesar de que la gallina caminaba a poca velocidad, el hombre fue incapaz de alcanzarla, y esta lo llevó hasta uno de los extremos del puente. El hombre decidió cruzar el puente a toda velocidad esperando pasar sin ningún problema. Sin embargo, estando justo a la mitad del camino, sintió que la estructura se venía abajo. En ese momento, la gran gallina se transformó en un duende que lo arrastró abajo del puente. El sujeto empezó a rezar, lo que hizo que el duende comenzara a hacer un ruido muy fuerte y se alejara poco a poco. Después del suceso, el hombre corrió rápidamente hasta que perdió el conocimiento. Cuando despertó, pensó que todo había sido una alucinación. Sin embargo, su traje estaba cubierto de plumas blancas bañadas en sangre. Muy interesante, pero hay otra versión de esta misma historia, donde cambian muy pocos detalles. En esta versión, nuestro jornalero alcohólico se llamaba Hilario, y al parecer, al seguir a la gallina debajo del puente, nuestro amigo Hilario lo que se encontró fue un ejército de duendes de más o menos medio metro. Ellos estaban destazando a la pobre gallina con sus garras y dientes. Se arrebataban los trozos entre ellos y hacían un gran escándalo. Al darse cuenta de su presencia, los duendes se volcaron contra Hilario, que corrió aterrorizado hasta dejarlos atrás. Pero eso no evitó que sintiera un dolor intenso en sus piernas, el cual fue provocado por los rasguños y mordidas de los feroces duendes. Al otro día, Hilario despertó en su casa pensando que todo había sido una terrible pesadilla, pero cuando intentó ponerse de pie, nuevamente sintió el dolor en sus tobillos que se encontraban llenos de sangre y lastimados. Después de esto, Hilario se mudó del pueblo y nadie supo de nuevo de él. Cuéntenme en los comentarios, ¿creen en estas extrañas criaturas de la oscuridad? Este no es un show para saber si son o no reales, lo que queremos, lo que nos llama la atención, nuestro alimento. Son sus historias y sus cuentos que van transmitiéndose a través de la palabra. Por eso nos gustaría que si ustedes tienen experiencias similares, nos los manden a historias arroba ernesto de la vega punto com. Incluso pueden mandarlo con su voz y así lo desean. Le recuerdo, si quieren apoyar a este podcast, pueden hacerlo suscribiéndose en youtube.com diagonal ernesto h de la vega, dando clic a la campanita para que les notifique cada vez que subo video, dejando comentarios, likes, interactuando. Esto es muy importante, que ustedes dejen aunque sea un comentario, para que YouTube sepa que el contenido les está gustando y que hay gente hablando de esto. Y sobre todo, compártanlo. Compártanlo ya sea con el link de YouTube o con el link de Spotify, lo que sea para que llegue esto a más personas. Porque a veces sí desanima que nada más haya 20 personas viendo esto, si es como chale, para que me esfuerzo, ¿no? Aparte de que se vienen tiempos difíciles con esto del coronavirus, pues me cancelaron mucho trabajo. Y con esos 20 views, pues obviamente no vivo de esto. A los que quieran apoyar de otras maneras, pueden hacerlo a través de patreon.com diagonal ernesto de la vega. Hay otros links en los comentarios donde pueden comprar playeras, tazas y si hacen alguna de esas aportaciones, su nombre aparecerá junto con el de Damián, que es nuestro único Patreon actualmente. Muchas gracias por habernos acompañado en historias que necesitan ser contadas. Nos vemos en el siguiente podcast. Yo soy Ernesto de la vega.